Hola a todos, en esta ocasión vamos a desplegar un sitio web con WordPress y certificados SSL, Security Sockets Layer, que es un estándar de seguridad global que permite la transferencia de datos cifrados entre un navegador y un servidor web. Las páginas con SSL se distinguen por el icono del candado que se encuentra en la parte superior izquierda de dichas páginas y porque para la petición de datos y recursos no usa el conocido HTTP sino el HTTPS. Este tipo de implementación de seguridad es importante ya que Google está dando prioridad en su buscador a las páginas que tengan el certificado SSL y este es un factor a tener en cuenta en la estrategia de SEO o de posicionamiento de una página web dentro de un buscador. Para todo esto vamos a utilizar las herramientas que nos brinda la plataforma de Google Cloud. Como primer paso vamos a abrir una cuenta gratuita de Google Cloud con una cuenta de correo de Gmail. Cabe recordar que Google otorga 300 dólares para que probemos sus diferentes herramientas en la nube y este presupuesto perfectamente nos alcanza para desplegar una pequeña página con WordPress. El único requisito que exige Google es el de ingresar el número de nuestra tarjeta de crédito. Vale la pena aclarar que Google no cobrará dólar alguno hasta que no se agote el presupuesto de los 300 dólares que nos fueron otorgados. Para aquellos que no poseen una tarjeta de crédito existen soluciones prepago de diferentes bancos que permiten tener una tarjeta virtual con la cual realizar compras en internet y que perfectamente se pueden usar para que Google nos permita acceder a sus soluciones en la nube. Vamos a la página de Google Cloud. Damos clic en el botón empezar gratis. Nos va a solicitar la cuenta de correo de Gmail. Ingresamos la cuenta. Luego damos clic en el botón siguiente. Ingresamos la clave de nuestro correo y damos clic en siguiente nuevamente. Luego Google inicia el proceso de dos pasos para darte los 300 dólares en crédito. Ingresamos todos los datos que nos solicita y aceptamos los términos y condiciones. Finalmente ingresan los datos de la tarjeta de crédito. Dan clic en iniciar prueba gratuita y listo. Ya están habilitados para iniciar el trabajo en Google Cloud. Es indispensable que previamente hayamos adquirido un nombre de dominio para nuestra página que nos servirá para la creación de las credenciales SSL y para posteriormente crear un storage en donde guardaremos nuestros archivos robustos o nuestras copias de seguridad en la nube de Google. Más adelante explicaré el concepto de storage. Por lo pronto recuerden que hay dominios con la extensión punto site o punto online que son muy baratos, tan solo un dólar, que nos sirven para el propósito planteado de esta actividad. En la página de Google Cloud ahora nos aparece el botón habilitado de consola. Damos clic en consola y el sistema en poco segundo nos permite el acceso a la interfaz de la consola de Google Cloud. En mi caso tengo proyectos ya creados en la consola, por tanto me muestra información del proyecto que tengo activo. En el caso de los que ingresan por primera vez, deben crear un proyecto nuevo para así asignar y crear los recursos necesarios para la página. Entonces, vamos a la parte superior izquierda y en el ícono de proyectos damos clic. Se abre una ventana contextual y vamos a dar clic en donde dice nuevo proyecto. Debemos darle un nombre a ese nuevo proyecto. Generalmente lo nombro con el nombre que he creado para mi dominio. En el ítem de ubicación lo dejo tal como se encuentra, sin organización. Finalmente damos clic en crear y así queda asignado nuestro nuevo proyecto. En la interfaz inicial ahora ya vemos una ficha creada con la información del proyecto, en donde se encuentra el identificador ID y número del proyecto, que nos servirán más adelante para conectarnos a través de aplicaciones de transferencias de archivos FTP. Vamos a la parte superior izquierda en donde desplegamos el menú principal de Google Cloud. Allí encontramos todos los servicios de la nube de Google. El próximo paso a realizar es el despliegue de nuestro servidor web y la instalación de nuestro CMS WordPress para la creación del sitio web. Por tanto, del menú principal vamos a seleccionar la opción de Marketplace, comúnmente denominada almacén de aplicaciones. En la caja de búsqueda escribimos WordPress, para que aparezcan las diferentes opciones de instalación que tenemos a nuestra disposición. Nos vamos a concentrar en una opción que nos permita instalar WordPress con certificados de seguridad SSL. Puntualmente seleccionamos la opción WordPress con Nginx y SSL de Bitnami. Nginx es un servidor web de código abierto, similar al conocido Apache, y Bitnami es una plataforma que nos permite montar y configurar fácilmente todo tipo de aplicaciones web. Luego de haber hecho la selección, nos aparece esta página con la descripción general de la implementación que vamos a hacer y más abajo los costos de implementación. La tarifa de uso de Bitnami WordPress es de 0 dólares al mes y los costos de la máquina virtual o servidor web es de 18.76 dólares. El uso de un disco de datos de 10 gigabytes similar al disco de un computador de escritorio es de 0.48 dólares al mes y Google nos otorga un descuento de uso continuo por 5.6 dólares, lo que nos da un total de 13.6 dólares al mes que serán descontados de los 300 dólares dados por Google. Teniendo en cuenta los costos de implementación, vamos a la parte superior de la página y damos clic en el botón iniciar. En la página de implementación vamos a hacer el siguiente cambio. En Matching Type cambiamos de pequeño a micro. Lo que estamos haciendo es configurando una máquina más pequeña con tan solo 600 megas de memoria y un solo procesador, suficiente para mantener un sitio web sencillo. Nos damos cuenta que el valor a pagar mensualmente de 13.6 dólares bajó a tan solo 4.83 dólares al mes. El servidor virtual quedará implementado con un sistema operativo Debian con una base de datos MySQL y con PHP, que son las opciones más usuales que podemos encontrar en un servidor web. No vamos a cambiar ningún otro parámetro, solo verificamos que estén seleccionadas las opciones Allow HTTP Traffic from Internet y Allow HTTPS Traffic from the Internet. Finalmente, damos clic en el botón implementar y esperamos unos minutos a que se configure automáticamente nuestro sitio web. Luego de unos minutos, verificamos que la máquina virtual tiene asignada una dirección en el apartado de Site Address. Damos clic en la dirección IP y efectivamente nos damos cuenta que nuestro sitio web ha sido desplegado correctamente. Por seguridad, es bueno que el usuario admin y la clave que nos genera la implementación sea cambiado, así que ingresamos como administrador a la instalación de WordPress a través del número IP del sitio y agregamos wp-admin. Colocamos nuestro usuario y clave e ingresamos al Dashboard de WordPress. Ya dentro del Dashboard, vamos a la opción de Users y creamos un nuevo usuario con una clave nueva y con permisos de administrador. Posteriormente, cerramos la sesión e ingresamos con el nuevo usuario a la instalación de WordPress. usuario y clave. Nuevamente, vamos a la sección de Users. Seleccionamos el usuario User y lo borramos y listo. Eso es todo por el momento. El siguiente paso consiste en conectar nuestro nombre de dominio con la dirección IP generada por la implementación de WordPress. Vamos al menú principal de la consola de Google y seleccionamos Servicios de Red y la opción Cloud DNS. Lo que debemos hacer es crear una zona dando clic en crear zona. Luego le asignamos un nombre de zona, ingresamos el nombre del DNS que es el nombre de dominio que hemos comprado previamente y por último damos clic en el botón crear. Al ingresar a la zona creada, vamos a ver cuatro Name Servers que luego copiamos y pegamos en la sección de Name Servers de tu proveedor de dominio. Volvemos nuevamente a la zona que hemos configurado en la sección de Cloud DNS y creamos los siguientes conjuntos de registros. Damos clic a Agregar Conjunto de registros. En el apartado Tipo de registro del recurso, seleccionamos A. En TTL lo dejamos en 300 y en Unidad TTL en Segundos. En dirección IPv4, colocamos la dirección IP de nuestro servidor. Si no la recuerdas, puedes ir al menú principal y en la opción Compute Engine podrás ver la dirección IP en el apartado IP externa. Luego de ingresar la IP, damos clic en Crear. Nuevamente, agregamos un conjunto de registros que nos servirá para redireccionar las peticiones que lleguen por www. Damos clic en Agregar Conjunto de registros. En Nombre DNS agregamos www. En Tipo de registro, seleccionamos CNAME y en TTL asignamos 300 y en Unidad TTL asignamos Segundos. Finalmente, en Nombre Canónico ingresamos el nombre de nuestro dominio sin www y damos clic en el botón Guardar. Al cabo de unos minutos, ya podemos en nuestro navegador ingresar a nuestro dominio. Y así, hemos concluido con la fase de desplegar nuestro sitio web. Ahora solo nos queda implementar los certificados SSL para que nuestro sitio aparezca como seguro para la web. Trabajaremos con los certificados SSL de Let's Scribe, que es una autoridad de certificación gratuita, automatizada y abierta, y los manuales proporcionados por Bitnami para la instalación de dichos certificados. Entonces, de acuerdo a los manuales, debemos crear un usuario Bitnami para poder instalar los certificados a través de la consola SSH de nuestro servidor web. Expliquemos brevemente qué son los protocolos SSH. Los protocolos SSH son protocolos de administración remota que le permiten a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet mediante un mecanismo de autenticación. El servicio se creó como un reemplazo seguro para el telnet sin cifrar y utiliza técnicas criptográficas para garantizar que todas las comunicaciones hacia y desde el servidor remoto sucedan de manera encriptada. Teniendo en cuenta esto, vamos a crear nuestro acceso SSH para el usuario Bitnami. Para esta tarea, voy a utilizar un generador de llaves SSH, llamado Putigen, que pueden descargar de manera gratis de la dirección https 2.//www.putigen.com. Después de descargarlo, lo abrimos, damos clic en el botón Generate, movemos el mouse hacia los lados y en pocos segundos el programa ha generado la llave. En el campo Key Comment, cambiamos lo que está escrito por Bitnami. Es importante que guardemos esta llave como llave privada, a través del botón Save Private Key, porque más adelante nos servirá como forma de autenticarnos para subir archivos mediante cualquier aplicación de protocolo FTP o también conocido como protocolo de transferencia de archivos. Seguidamente, copiamos la llave y la vamos a pegar dentro de nuestro servidor web. Nos ubicamos en el menú principal de la consola de Google y seleccionamos Compute Engine. Damos clic en la máquina virtual. Luego clic en el menú superior en la opción Editar. Nos desplazamos hacia abajo y buscamos la opción Claves SSH. Vamos clic en Mostrar y Editar y añadimos un nuevo elemento. Y pegamos la llave en el campo denominado Introduce una clave SSH pública. Por último, nos desplazamos más abajo y damos clic en el botón Guardar. Regresamos a nuestra instancia de VM y buscamos la opción Conectar y damos clic en SSH. Se nos abre una ventana de consola para trabajar con los certificados de SSL. En la ventana de consola vamos a cambiar el usuario preestablecido por el de Bitnami mediante el comando sudo su-bitnami. Y con esto hemos cambiado el usuario para iniciar el proceso de instalación de los certificados. El siguiente paso es apagar el servidor para así poder instalar los certificados. Escribimos el comando sudo slash opt slash bitnami slash ctl script punto sh espacio stop. Luego solicitamos un nuevo certificado para nuestro dominio. Hay que tener en cuenta que debemos escribir el dominio sin www y un correo electrónico de la siguiente forma. Cambiamos email address por nuestro correo electrónico. Domain por nuestro dominio sin www y www.domain por nuestro dominio incluyendo el www. Escribimos la orden en la consola de nuestro servidor y damos enter. Al cabo de unos segundos los certificados han sido generados y solo nos falta configurarlos en nuestro servidor. Para configurar los certificados debemos ingresar las siguientes órdenes en nuestra consola del servidor, teniendo en cuenta que donde dice domain lo cambiaremos por nuestro dominio sin www. mentor.com. Gracias. Si hemos seguido correctamente los pasos, solo nos queda reiniciar la máquina con el comando sudo slash opt slash bitnami slash ctl script punto sh espacio start. Gracias. 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 Luego verificamos nuestro sitio web y debe estar respondiendo a las peticiones por HTTPS y aparecer el icono del candado. Solo nos resta dos pasos. Configurar nuestro servidor para que las peticiones HTTP se reeleccionen por HTTPS y automatizar la renovación de los certificados, ya que aquellos tienen una caducidad de 90 días. Para renovar los certificados, debemos ejecutar las siguientes órdenes, teniendo en cuenta cambiar domain por nuestro dominio sin www y email address por nuestro correo electrónico. Gracias. 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 Hacemos el script ejecutable con la orden sudo chmod más x. Ejecutamos el comando para abrir el editor ChromeTab que nos permite programar las tareas o rutinas en el servidor. Y agregamos la siguiente línea de comandos. Guardamos y listo, ya queda configurado nuestro servidor para que cada 90 días renueve los certificados SSL. Para reaccionar las peticiones HTTP por HTTPS, debemos modificar el archivo de configuración de bitnami.conf mediante la siguiente orden. Y agregamos la siguiente línea. Guardamos el archivo con la combinación de las teclas CTRL-X y reiniciamos la máquina. ¡Gracias! Si todo ha quedado bien, probamos con HTTP y debe redireccionar correctamente a la página inicio con seguridad SSL. Y así hemos llegado al final de este breve tutorial del despliegue de un sitio web con las herramientas de Google Cloud, Wordpress y certificados SSL. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!